Si quieren hacerlo, le gusta el arte, inician, le van a salir mal 10 tatuajes que es normal porque a mí me pasó así. Claro. Y normal, pero esto es algo que tienen que tener el enfoque, la constancia y la disciplina, lo que siempre he dicho. La disciplina es algo importantísimo, es un arma letal que tenemos nosotros que a veces no sabemos, pero hay que hacerlo. Si no se ponen. Como dice Dayan, somos una máquina imparable cuando tenemos disciplina y eso siempre lo he dicho. Entonces, inician, les gusta, tengan presente que cualquier cosa me pueden contactar, Fidel Tattoo Art, por Instagram y estoy abierto a todo. Pero es eso, la constancia y la disciplina, muchachos, si les gusta, pónganse. Y la educación. Esto es una industria, exacto.